Espera, a ver si se me ve. Ah, que te voy a mi casa. Bueno, amigos y amigas de YouTube. Un confiar saludo desde donde estés. Hello, how are you? Salaam alaikum. Hola. Bueno, mira. Vamos a dejar de tontería. Que el nuevo tema está en proceso. El nuevo tema está en proceso. Solo falta editarlo. Por aquí os... Os dejaré... Putos bichos. Que vi que haces el... Mira. A ver. Si puedo pillar a uno. Mira, mira. Mira. Ya te pararé. Bueno, mira. No, lo que os iba contando. Que el nuevo tema ya está en proceso y eso. Mira. Mira. Aquí abajo. Bueno, mira. En este mismo video os dejaré... Esto es como un... Esto es como un... Mi... Un cachorro en mi nuevo tema y eso. Lo he hecho. Esta vez no lo he hecho ninguna discográfica. Lo he hecho... En un estudio de... De un amigo. Que es amigo mío. Le digo que tú. Sube la base y... Y él. Buah. Que no le sube. Bueno, mira. Chavales. Antes de empezar el nuevo tema. Este video. Dale like. Suscríbete. Y... Y... Y eso. Que disfrutéis. Y eso. viendo mis vídeos, dale like, suscribiros al canal, comentar y eso entre hoy y mañana lo subiremos que está en proceso. Bueno, mientras yo cojo algo para comer, pues todo todos vosotros, pues todos vosotros tenéis que compartir este vídeo en un guaseo y eso, aquí abajo en la descripción os dejaré, eso bueno, chao y disfrutar del nuevo tema que va a ser solo unos cuantos. Gracias. 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 todo lo que quiera a ella, porque esa es la más bella que más surgió en esta vida, que es la única piba que me quiere de verdad, no como las otras que estaba que me querían de mentira.